¿Cómo andas? En mi último vídeo te hablé de los pies de monitor de estudio que encontré y ahora en este te muestro los cambios que estoy haciendo en Estudio GH En el vídeo de los pies de monitores que por cierto están muy buenos te dije que iba a cambiar todo el seteo de mi estudio porque había comprado un escritorio nuevo que es este que ves acá atrás que lo estoy armando ni siquiera los equipos van donde los podés ver en este momento simplemente los puse para que no estén tirados por ahí y tener algo ordenado mientras me ocupo de todo el cableado el cableado que sí hice es el de power que lo podés ver acá el Furman sí va acá, este es un estabilizador Furman que tenía yo en mi rackera y si se llega a ver o por ahí si se ve de atrás a ver lo enfocamos de atrás del escritorio que lo tengo puesto en cualquier lado para que se pueda trabajar bien acá abajo se ven que está hecho todo el cableado están todas las entradas ocupadas incluso tengo una zapatilla puesta, hay otro estabilizador, no importa detalles, pero está hecho todo el cableado de power ¿Por qué hice el cableado de power? bueno, primero, para después estar más cómodo cuando esté trabajando con el cableado de audio y para rutearlo por un lugar completamente diferente ¿para qué? para que toda la parte de audio vaya completamente separada de la parte de alimentación entonces si bien ahora los cables están en cualquiera podés ver acá, si enfocás, que todo lo que sale del Furman pasa por atrás de este agujero que se ve acá pasa por la parte de acá atrás entonces así los vamos a mantener separados obviamente hay partes de los cables que van a venir para adelante pues se tienen que enchufar en los equipos pero bueno, ahora están todos los cables tirados ahí en el fondo pero después cuando estén los equipos puestos en su lugar se van a hacer los cables a medida para que dejen espacio en todo el fondo para los cables de audio así que dejame ahora que te muestro un poco obviamente este escritorio tiene acá por si necesito obviamente el mouse puedo bajar el teclado, etc. típico escritorio estilo mastering así que dejame ahora que te muestro un poco del cableado que estoy haciendo bueno, ahora sí que vas a ver algo desordenado este es el escritorio medio desarmado que tenía antes en el estudio que ahora es un despelote ¿por qué? porque yo me entiendo en este despelote estoy trabajando como podés ver estoy haciendo el cableado de la pachera que es lo más complicado y fundamental si esto está bien hecho todo el resto del estudio va a andar bien así que ahora estoy rehaciendo esta pachera ya estaba hecha la estoy rehaciendo le tengo que agregar esta otra manguera que está acá para tener todas las entradas y salidas de la Lynx Aurora ya conectadas a la pachera y después tengo que hacer todo lo que se ven acá que son cables que van a los diferentes procesadores y que también van a otras pacheras es que tengo cables sueltos sin ficha tienen que ir a... de hecho estos dos los tengo que reemplazar por dos más largos estos entraban bien en la pachera anterior ahora van a tener que ser dos cables más largos pero tengo una pachera acá que va a ir también en el frente del rack donde tengo que hacer bastantes cables y tengo la otra pachera acá la tengo separada porque esta la puedo hacer después y la puedo mandar completamente independiente de la otra pachera son todas entradas de micrófono básicamente para no tener que mover nada cuando quiera grabar así que ahora me voy a poner a seguir soldando toda la pachera y cuando termine con esto supongo que te pongo más novedades ya metiendo todo en el escritorio nuevo muy bien finalmente terminé de soldar toda la pachera mira, por ahí si miras acá está todo ordenado si miras para otro lado está desordenado ahora te explico bien por qué pero bueno, están todas las entradas, todas las salidas tengo lugares libres todavía en la pachera por si en algún momento necesito pero estimo que por ahora no los voy a estar necesitando con lo cual está todo soldado esta pachera está vinculada con esta otra por eso la tengo acá al lado así que ahora tengo que mover todo esto juntos con mucho cuidado y lo que ves acá es un despelote son todos los cables básicamente que salen de acá que los tengo acá simplemente para sostenerlos nada más después ahora con mucho cuidado tengo que llevar entre dos personas estas dos pacheras y todos los cables hacia el escritorio para ya colocar lo que quede instalado poder poner todos los equipos y empezar a cablear una vez que cableas queda todo eso que se ve ahí descontrolado todo bajo control, ordenado, muy lindo como ves acá tengo varias fichas que todavía no usé que no van en esta pachera van en otra que es completamente independiente que la puedo terminar después y simplemente agregarla al escritorio sin ningún problema así que para la filmación unos minutos voy a mudar todo esto para el escritorio y nos vemos en un toque muy bien siguen los avances y ahora ya pasé como te había dicho al escritorio no está terminado obviamente pero te muestro por dónde va la cosa ya hay dos pacheras instaladas estas son las dos que te dije que estaban vinculadas y acá en este lugar falta la tercera que la voy a terminar de armar en un rato bueno es lo que podés ver en este momento si te fijás por algunos agujeros que todavía quedan acá ves que está el cableado en el fondo que parece desordenado pero no, el cableado de power no se está tocando con el cableado de audio nada va todo independiente ahora te muestro un poco de atrás que te digo todavía faltan cables y faltan agarrar muchos cables de acá para que queden ordenados pero bueno en fin y lo que se ve por ahí medio desordenado en algún lugar allá al fondo si se llega a ver es que hay cables sueltos hay fichas sueltas porque están hechas para cuando tenga que conectar algunos de los equipos que todavía no puse y otros que vaya a agregar en algún momento el tema es el siguiente cuando vos tenés una rackera así si yo te pongo el equipo hay algunos que son muy profundos como el E-Mentile o estos pre y después te cuesta enchufarlos una vez que están puestos sobre el escritorio entonces tenés que hacer los cables más largos para podernos apoyar acá enchufarlos y después ya los metés enchufados así que bueno voy a terminar con esta pachera que es toda una pachera de entradas de micrófono a los preamplificadores y después te muestro lo que sería otra parte más del vídeo con ya todo el escritorio terminado y en su lugar y finalmente terminamos acá podés ver la mesa ya concluida esto obviamente tiene abajo la mesa para el teclado que yo lo puedo poner acá cuando necesito usar el mouse y el teclado en esta parte no hay ningún problema ya está todo hecho bueno y ya lo ves con los monitores puestos a los costados sobre los pies de monitores sobre los cuales subí el último vídeo y te explico un poquito de qué se trata esto para que entiendas cuál es la ventaja de tener un sistema así básicamente esto es el tema 16 canales 16 entradas y 16 salidas de las cuales se encarga la aurora de links eso me da la posibilidad de por ejemplo si yo quiero me parece que tengo que grabar una batería 16 canales generalmente no uso más de 12 pero si necesito 16 canales para grabar una batería tranquilamente las puedo pasar con las 16 entradas que tengo acá eso va todo a amplificadores de micrófono y eso va derecho a la links grabo 16 canales listo no hay ningún problema ahora vos verás que yo tengo un montón de cables en la pachera así esto para lo que lo que estoy haciendo es rutear señal de un lado para el otro ¿para qué? para optimizar las 16 entradas y 16 salidas que tengo en este sistema es decir en este momento yo tengo los 4 amplificadores API que ingresan a las 4 primeras entradas y después uso las otras entradas y salidas para tener envíos y retornos de todos los procesadores eso es lo que ves acá envíos y retornos las salidas están arriba las entradas están abajo ¿qué es lo bueno de esto? que yo puedo reutilizar las entradas y las salidas ahora yo tengo muchas entradas ocupadas de la 9 a la 16 están completamente ocupadas si las quiero liberar para grabar una batería con 16 canales simplemente saco estos cables y listo me quedan liberadas y uso las entradas que te mostré acá entonces la gran ventaja de este sistema con pachera es que puedo tener todo absolutamente conectado no necesito sacar poner cables lo cual es súper incómodo y te puede llevar a algún tipo de error es decir si yo no tuviese esta pachera y quise grabar 16 canales bueno tengo que desconectar todos los cables conectar acá volver a conectar a la links y listo y cuando quiero usar los procesadores tengo que desconectar los 16 canales conectar a los procesadores es muchísimo tiempo perdido con la pachera solucionas todo ¿cuál es la otra forma de solucionar todo sin usar la pachera? tener un conversor más grande por ejemplo en vez de 16 entradas y 16 salidas en la links podría tener 32 entradas y 32 salidas de esa forma puedo grabar 16 canales puedo tener todos los equipos pacheados sin una pachera todo conectado y no tengo que tocar nada obviamente de esa forma terminas gastando muchísimo más plata que teniendo 16 por 16 más la pachera más todos los cables Bantan más todos los cables de pacheo interno más pagarle un técnico si querés para que te haga todo el cableado del estudio así que la opción más económica inteligente para mí es links 16 por 16 más una pachera 96 puntos todos los cables necesarios tengo todo conectado y puedo utilizar todo de la forma que quiero simplemente moviendo cables en mi pachera Bantan Sweet Class espero que este video te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esta forma le das una gran ayuda a este canal también dejanos tu me gusta compartir en redes sociales suscribite a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activa todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems nos vemos muy pronto en más videos ¡Suscríbete al canal!